La noticia de la futura instalación de la planta de baterías del grupo Volkswagen en el municipio valenciano de Sagunto ha sido muy bien recibida por su alcalde. Pues sí, es una muy buena noticia para nuestro municipio que Volkswagen haya decidido que su gigafactoría se sentará aquí en Sagunto. Y yo creo que demuestra ese trabajo que ha llevado a cabo la Generalitat Valenciana conjuntamente con el Gobierno de España y con el Ayuntamiento de Sagunto apostando por ese gran parque industrial que es Parc Sagunto. Que ha resaltado lo que va a suponer económicamente para el municipio. Estamos hablando de más de 3.000 puestos de trabajo, lo cual es una cifra que no tiene parangón aquí en el municipio y que desde luego para nosotros supondrá un revulsivo económico total. Una valoración positiva que comparte con el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. Como sabe la empresa, aquí encontrará un entorno favorable a esta inversión. Apoyo de la Generalitat, del Ayuntamiento, seguridad jurídica, estabilidad política, capacitación tecnológica, dinamismo económico y acuerdo social. Todo depende ahora de la aprobación definitiva del PERCE del vehículo eléctrico con la localización ya cerrada en el Parc Sagunto 2 que alcanzará unos 4 millones de metros netos de superficie industrial y que ha sido una de las principales claves para la consecución de este proyecto.